Música Sin destino sangre en la taza Pa' que mi gente me dice en la raza Sin destino sangre en la taza Pa' que mi gente me dice en la raza Secretar, hipócritas, ahí está No me importa tu vida de mierda No me importa tu pinche problema Estoy asesino, víctimas y ratas Sacrificio, sangre en la taza En Matamoros, el patrino, me llaman Solo presente en mi secta, mi raza Los narcos ratánicos, culto padrino Los brujos afuera en casa en mi secta, mi raza Víctimas, secretos, tomo de la taza Un pacto firmado en sangre escrito Practicamos la magia negra en Matamoros y el destrito Fadecía porquería, mando víctimas por energía Constanzo, el nombre, narcos etánicos, la familia Sin destino explico mi gente, la raza No me digas mentiras, no me digas pendejadas Puto No me digas pendejadas 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 Auggie lobo de la taza ¡Suscríbete al canal!